¿Qué pasa? ¿No lo vio? ¿Con la mano? ¿Con la mano? Sí. Claro. Por favor. Perfecto. Vale. Vosotros os podéis mirar hacia afuera. Ahora, miráis. Perfecto. Y ahora, vosotros os podéis mirar hacia afuera. Y ahora, vosotros os podéis mirar hacia afuera. con el sol y demás. Perfecto. Tú te vas allá. Y tú al otro. ¿Y ahí quedas? ¿Qué detalles? Este juego se llama Indiana Jones huye de la bola. ¿En qué consiste? Ah, bueno, si no hace falta que haya dos, nos vamos a dejar todavía uno. Ponte a ti, ponte a ti. Ya está. Quédate. Quédate. Fuera, fuera. Perfecto. Tú vete para allá. Es que me iba a meter ya dos bolas. Deja la bola aquí. Entre todo lo que tenéis que hacer es intentar darle al que está. Y el que quede con la bola es el que se cambia. ¿Vale? Tú tienes que correr solamente dentro del círculo. No te puedes meter dentro. No lanzando, rodando. Rodando. Tú ya vas a matar, ¿eh? Venga, preparado. Ya. Eso, sí. Sí puede cambiar de lado. Que vayas rodando. No se te dan patada, ¿eh? Venga, rápido. Sí se puede cambiar de lado. Venga, rápido, rápido. 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 Bien. Ahí sí, mandado. Venga. Venga, rápido. Venga, rápido. Cuando seguimos, venga, rápido. Venga, rápido. Rápido. Matao, venga, cambio, venga, rápido. Se cambian el que nada, venga. Ahí sí ha mandado, a los dos. Venga, cambian los dos, venga, a otros. Es que no reto, dale. Pero venga, rápido, la bola a matarlo, tiene que haber dos, ¿dónde está el otro? Ah, no lo veas. Venga, vamos. Ahí sí ha mandado. Vale, cortamos, dejad los balones ahí. Espero que os haya gustado este juego, a ver, para que sea rápido, dinámico y...